Como una mansa paloma Un día yo te conocí Y hoy en nave de rapiña Te has venido a convertir Quise cortarte la sala Y que sorpresa me di Yo te creía inocente Pura te consideré Así te veías por fuera Pero por dentro ya ves Toda una víbora eras Con un cuerpo de mujer Eres joven pero mala Contigo me equivoqué Saliste mejor maestra De lo que yo imaginé Yo te creía doncella Pero ya ves falso fue Y que no matabas ni una mosca no Ahora te llaman la hembra Progenitora del mal Todo el que trata contigo Lo envuelves con tu maldad Pobrecito de los hombres Que en ti vienen a confiar Yo te creía inocente Pura te consideré Pero tesoro experiencia Que sorpresa me llevé Saliste mejor maestra De lo que yo imaginé De lo que yo imaginé De lo que yo imaginé Te creía enencia Da lo que yo imaginé Que sorpresa me llevé Gracias.